¿Trabajamos la fuerza? ¿Sí o no? Sí, pero empezaríamos por la musculatura de sostén y no por la musculatura extensora de la espalda. Muchas personas cuando intentan colocarse en una posición erguida comentan que les duele la espalda y es que lo que están haciendo es utilizar la musculatura extensora en lugar de la musculatura de sostén. Tu postura es el resultado de la movilidad que tiene tu cuerpo y de la fuerza o no fuerza que puede tener tu musculatura de sostén. Piensa que tu postura viene definida por esa misma musculatura. Si esa musculatura se encuentra debilitada, tu postura va a ser difícilmente que cambie. Si no tiene el core definido como toca, generalmente tu cuerpo va a tirar de la musculatura extensora para intentar colocarte recto. ¿Qué pasa? Que esa musculatura no está diseñada para trabajar 24 horas al día. Está diseñada para funcionar ofreciéndote un movimiento. Como no está diseñada para trabajar durante 24 horas al día, lo que hace es cansarse. Y eso se traduce en dolor. Por eso hay tantas personas que en el momento en que intentan ponerse rectas, lo que están haciendo es utilizar esa musculatura extensora. Y por eso se quejan que cuando se ponen rectas, les duele más la espalda. ¡Gracias! ¡Gracias!